Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune. Eso es lo que no queremos. Si hay alguna empresa que negocie con un sector privado, el gobierno no tiene por qué se vive. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.